¿Qué es la tesis del Dios híbrido de Craig? Y claro, esto va a implicar negar la inmutabilidad divina porque Dios cambia en ese esquema. Es decir, Dios pasaría de no tener la cualidad temporal a después pasar a tenerla. Antes no la tenía y después la tiene. O si se quiere poner en otros términos, Dios tenía la cualidad de ser atemporal y después pierde dicha cualidad. Entonces si encontramos que hay algo que Dios en su ser gana o pierde, hay una propiedad que Dios gana o pierde, entonces está mutando. De hecho, el propio William Lane Craig está de acuerdo conmigo en que esta es una implicancia de su modelo porque el propio Craig niega la inmutabilidad divina. Aunque bueno, él también hace una distinción entre invariabilidad e inmutabilidad, pero al final de cuentas la doctrina de la inmutabilidad del teísmo clásico, tal como se ha entendido en el teísmo clásico, sí, él la niega. Así que genuinamente hay una tensión aquí.